Mi padre tiene un barco, me casí en la mar. Mi padre tiene un barco, me casí en la mar. Corro con los cojos y le da risa, le cajamos a los sordos y una recusa común. Los ciegos me te alegras, llevamos todo y sacamos con nuestro letrista. Aunque haga mucho frío el carnaval, aunque lleva todos los días el carnaval, aunque el calor se le brilla el carnaval, pero que más tiempo que debe de Navidad. ¡Que quiero vueltas fiestas, Navidad! Un pez a profundo me deprime, cuando veo que se suprime, si digo tal la licada. Donde la cuna de carnavales permite acar a los niños, no tenga oportunidades. Tantos directores y poetas, y va la capital sin cirigotas y pastiles. Donde la cuna de carnavales deja de ser un niño y empieza con cariño, demostrando que sabes el de la luz de los carnavales. Dime, cariño, que llevan de cierto, tantos corazones por este escenario. Dime tú, cuando seas más viejo, ¿quién te cantará? Dime, cariño, que llevan de cierto, tantos directores, con los juveniles. Dime, cariño, que llevan de cierto, tantos carnavales. Dime, cariño, que llevan de cierto, tantos carnavales. Dime, cariño, que llevan de cierto, tantos carnavales. No hay mayor tributo traicionero que coja por el inocente, ni un aventurero. Que quiere conocer pronto al mundo, rompiendo por su insurvancia, El rey no se llama maduro, son y se ha dormido en una cara Que si se respetara encontraría pa' llenaranza Pero se ha cerrado sus paredes y nada que lo despierte De su sueño profundo, su cuerpo va creciendo Se ve perdido y un moribundo Y el ardor de ese adolescente que engaña su mente Compra esa pastilla, caradince, droga de diseño por ninguna vez Yo no entiendo que vencia que venía a morrer los bonos chavales No hay ningún interés, que sigan viniendo esos patineros Que van desplazando corazones inocentes No hay perú de los cielos, que en la roca crece de pieza Explíqueme por qué tal tal talanza Vido la mirante, cubriendo como un león Le dije que llegase a las nueve Y ya son las doce, que estamos sin maldición Fuentos de rodillas suplicamos Que hay tus caminantes que pasó Buscamos tres burros que traeran Hasta el barco, toda la cual misión Pero por el camino se comenzó A la luz de los burros ya no acababan Y se tiraron con una pedrada Que tuvimos que darle con la comida para que llegaran De acá no vengo de tu hernito como un limón Porque con el morro que va a llevar el color Pero aquí estamos porque nos gusta el cañabal ¡Camino el bote! ¡Que, que, 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 que el bote! Que el bote pisa la batalla y la toma a tomar Es unta al cargamento de mujeres Llegaron a puertos para dejar de subir Dos días se llevaron en la cola Mis amigas y hermanas para tras conseguir Se pegaron todas como quiera, araña sopado y guantá La tan guardia que la controlaba, salió llorando con la cara tomora La paz se llenó para regresar, con la entrada que regaló la tarde Y para lo que viene besamos todos, con la de las plantas y de las tiendas los cazadores Venga yo, vengo de finito como un imón, porque el gobierno se da lo que le pudo Pero que estamos porque nos gusta el carnaval, cabrilo del bote Que bote, que bote empieza la pastillera se va a tomar Salve, salve, sé quien pueda Que somos marines de un buque de escuelas Salve, salve, mucha niña buena Cuando subimos al barco, el barrio de repente Nos llevamos a entrar y el corazón no es pato encima de este Nos ponen una tormenta, desde el Roacapopá Rodamos sin descanso, con la cubierta como pelotas ¡Ole, canquino, vámonos! Por el no se que miedo venía, cuando se escuchaba el ruido de la hoja A que acá no su barco vivía, con otro de mí y una la trazo ¡Teleo! Por la foto, en la sierra donde yo vivía No veía niña, no, niña, no, niña, no, niña, no, niña Y una gran televisión La batalla no mierda salió de el barco Y no vea que este tren el barco Que ni quise el plo pego de su portano ¡Caqueroso! ¡Nique guapo! Dice un refrán español, un amor en cada puerto, dice un refrán español, a ver si cambia de tema, porque digo menos que un muerto. Entrando por la bahía, no ocurre un rumbo que casi ni se veía, le preguntamos al comandante, y nos digo una nube de levante, no sea más el putero, es un saludo de los artilleros. Tic, 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 que frío paso yo, cuando el invierno se me coge el ator, tic, 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 no paro de temblar, porque yo frío no puedo soportar, tic, 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 a ver si ustedes me han calentado. He calentado, oh, 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 aquí me quemo, oh, 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 tanto más suerte, oh, oh, que más suerte, oh, 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 me quemo la cara y los pies, la pala y las manos también, de aquí, de aquí. Mi muñeca, buena lina, siempre la tengo a mi lado, no me toca la sorpresa, parece un tipo de hallado. Con su gorrita que queda muy bien, sus pantalones pa' que no tenga frío, su camisita de seda de la cara y unos zapatos bonitos en los pies. No crean que por eso soy mariquita, es que me gusta a mí ponerle la braguita, y ustedes me dirán que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Soy mariñero, y nunca tengo dinero, que te gusta enfrentar, de burro de la cara. ¿Quién será, quién será, quién será, quién será, quién manda un besito que me llegue a ti, llegue a ti, llegue a ti. Te quiero, para más suerte, muá, muá, muá. ¿Quién le ha pegado? 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 Está llorando por mí, por mi peseta que perdió, y tú no me encuentras dónde estará. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, en un ciclo de peca, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un poquito más cerca y evidente, estoy seguro, me pega un bocón. Para la rara, para la rara, para la rara, para la rara, para la tela. Hemos recometido, el pollo en discoteca, si te gusta la masa, por la baile. Con ese ritmo, que llevan poco, tenemos ya todas las piernas de chapón. Un poco de agua, que calentita, y del camino me llena dos garraficas. Para la rara, para la rara, para la rara, para la rara, la fría de adelante, no se va a cantar. Pido el instrumento, suena la copa, somos como hermanos, respetamos gustos, y llevamos un rumbo, se hace para bien. Cuando te metas para adentro, piensa en mí. Si estás lleno de sentimientos, piensa en mí. El tanto, cantar, se me ha puesto un nudo terrible en la boca, por no comerme tu menú. Cagando perro, que poco ni a cavernos, ni se teñío, ni se teca la esquina. Quita, después toda la traca, no sea que nos llene, todo el patio bucaca. Me voy para el patio, y ya la taquilla estaba muy llena, muy llena. Que se ven cubones, salgo todo lleno de moradones, señores. Toma, esto puede ser el fin, esto puede ser el fin. Con las manos, con los dedos, con la punta de los pies, que decimos hasta luego, en la calle nos veré. A las niñas de la esquina, a mi madre y para usted, un saludo por la gorda, un besito y un pobre. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, está yo el espertero! ¡Corre, hola, de mi piel! Aunque caiga un rocero, de aquí nos removeré. Esta noche ha pasado, que la fiesta ha comenzado. ¡Alega los cambios, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Aunque caiga un rocero, de aquí nos removeré. Esta noche ha pasado, que la fiesta ha comenzado. ¡Alega los cambios, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Gracias por ver el video.